Estamos bien, ay, solo lo que estamos bien No hay nada más, estamos bien, tanto bien, ay Todos los niños están bien, estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien Solo lo que estamos bien, ay No hay nada más, estamos bien, tanto bien, ay Todos los niños están bien, como bien, yo, yo, yo El dinero me pido No llego de esas cero, en la cuenta un par de cero Y empezamos de trasero, ay, ay Y eso que soy un trasero, ay, ay Cansado a ser sincero, y si mañana me pido La joya de tu brava estar siempre en el cielo, ay, ay Ampliado siempre en el cielo, en el cuello tengo hielo Y hasta abajo y no me pido Muchas rubias y no, ahora estamos bien Sobre las piezas, ay No hay nada más, estamos bien, tanto bien Todos los niños están bien, estamos bien, estamos bien Hoy me levanto contento y me levanto feliz Aunque dicen que están hablando de mí, ay Hoy me levanto feliz 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 Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda, que se joda, eh, eh, joda Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda, que se joda, eh, eh Joda que se joda, que se joda, yeah Joda que se joda